Entre las grandes figuras de la literatura paraguaya, coetáneas o anteriores a gusto roabastos, no encontramos indicios de que alguno de ellos haya brevado en el cine o que hayan llegado a colaborar con él a partir de sus propias producciones literarias. A diferencia de otros escritores latinoamericanos o españoles que confiesan la influencia del cine en su obra, en el Paraguay no se produce este fenómeno. Hasta, entrados los años 40, en que desde Buenos Aires, directores, guionistas y en especial Augusto Roabastos trabajan en la elaboración de guiones cinematográficos con temáticas relacionadas a nuestro país, la región, su historia y su cultura, prácticamente desconocidas. Antes que la pintura o el retrato y poco después de su descubrimiento, la fotografía llega al Paraguay durante la guerra del 70, incluso con carpas revelados en el mismo campo, constituyendo la tercera guerra fotografiada en el mundo. Sin embargo, el Paraguay nunca se vio en las pantallas con esas imágenes horrorosas de la guerra. Un poco antes de 1900, se crea en el Paraguay el Instituto Paraguayo y la revista del Instituto Paraguayo, desde donde jóvenes intelectuales de la época revisan la historia y por ende la cultura, afinando desde las letras interrogantes que acompañarán en el tiempo a intelectuales, artistas, políticos, cientistas sociales y otros. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Así fue un llamado a concurso en 1910 para la reconstrucción de las figuras de los padres de la patria y fue seleccionado el pintor Pablo Alborno para realizar retratos de los próceres. Hasta ese momento, nunca pudo haber en el Paraguay ni hubo un imaginario visual con las imágenes de los próceres. Poco tiempo después de la emergencia del cine en el mundo, llega el Paraguay. De acuerdo a investigadores y críticos paraguayos, la relación del Paraguay con el cine surgió en 1900 cuando al Teatro Nacional, hoy Teatro Municipal, llega la primera proyección a Asunción y sabemos que es un documental. Sin embargo, aproximadamente a partir de 1905 ya se empieza a filmar en el Paraguay. Así nos encontramos con el marqués de Babran, belga que recorre nuestro país y parte de América registrando animales, paisajes, seres humanos, costumbres indígenas de América, recopila una realidad que hoy ya no está, que en aquel momento despertó un gran interés en Europa hacia nuestro continente y que sin embargo tampoco hemos podido ver en el Paraguay ni estudiar siquiera en las escuelas y colegios. En 1928 Augusto Roabastos escribe e interpreta una obra con su madre, escritor y actor. Ya tiene una experiencia en el espacio escénico y dice él, yo tenía entonces 11 años y escribí una obra de teatro a dúo con mi madre. La representábamos de pueblo en pueblo recogiendo dinero para los soldados paraguayos que en 1928 murieron en la frontera con Bolivia. Mirta Roa nos señala que aunque esta obra se ha perdido, ella imagina que tiene algo que ver con contenidos religiosos por lo que él estaba trabajando. En 1932 al 35 nuestro país el Paraguay asume otra guerra igualmente devastadora con un pueblo hermano y con un enemigo común que es la misma naturaleza. En el infierno del Chaco una película prácticamente completa y que hasta tiene animación, sin embargo no hemos tenido la oportunidad de vernos ni de que los Chacoré puedan reconocerse y reconocer a sus compañeros, muchos de ellos muertos anónimos. También el desfile de la Victoria, una compañía alemana, ufa, la filmó. Tampoco la vimos. Se filma Tierra de Promisión pero no fue finalizada. Hasta 1937 en el Paraguay solamente se filman documentales. En 1938 Carrón que él filma la Eucaristía. En 1939 Juan Max Boetner prepara documentales en 8 milímetros. En 1940 Juan Manuel Costas Rodríguez, un aragonés, filma documentales de campañas políticas. Tampoco las vimos. En 1947 llega El sonido al Paraguay con el primer filme sonoro, pur oil, pure oil. En el 47 también Agustín Kell inicia unos noticieros sin ningún apoyo y no puede continuar y filma la primera cirugía. Para 1947 la primera filmación a color, el color llega Auto Nuevo, de Juan Max Boetner. Por 1940 Augusto Roabastos, paralelamente a toda esta trayectoria audiovisual, con el Grupo Buear Haití empieza a trabajar. Dice Josefina Plá, yo lo conozco a Roita. Lo conocí en Asunción por su primera obra El Ruiseñor y la Aurora y después cuando ya se unió al Grupo Renovador luego del 40. En 1946 ya desde Buenos Aires, dice Roabastos recuerda, mi trabajo en el cine fue uno de los tantos que tuve que hacer para sobrevivir. En 1954, año en el que el Paraguay asume el que luego sería el dictador Alfredo Stroessner, Catrano Catrani realiza la primera coproducción Codicia, la primera coproducción argentino-paraguaya, donde, esto es algo muy importante, ya se incluyen diálogos en guaraní. Para 1957 se realiza la segunda coproducción, El Trueno entre las Hojas, con algunos diálogos en guaraní, subtitulados en español y ya con guiones de Augusto Roabastos, desde Buenos Aires él. En 1959 se filma la coproducción argentino-paraguaya, La Sangre y la Semilla, hablada en guaraní y en español, con subtítulos, con guión de Roabastos, ambientada en la guerra que no pudimos ver y que fue filmada, La Guerra del 70. Nos viene ahí por primera vez un imaginario posible. Por la misma época se filma Hijo de Hombre, del director Lucas de Mare, con el guión de Augusto Roabastos. Sin embargo, por desencuentros con el gobierno de Alfredo Stroessner, aún cuando la historia se desarrolla durante la Guerra del Chaco, no pudo ser filmada en el Paraguay. Sin embargo, también ahí encontramos un primer acercamiento audiovisual a aquella realidad. Nos damos cuenta también aquí, ¿verdad?, que recibimos un audiovisual de la Guerra del Chaco, aunque recordamos no pudimos ver aquel documental que se filmó durante la misma guerra. En 1958, el noticiero nacional, en 35 milímetros, lo que hace es el registro que llevará a Alfredo Stroessner prácticamente a lo largo de su mandato. Sin embargo, nunca aprovechó el sistema audiovisual como una propaganda política. Nos damos cuenta que las líneas argumentativas de Augusto Roabastos se ven claramente en los contenidos de las películas que él guiona, como las que guiona el mismo Armando Bo, donde se advierte un contenido político de profunda raíz social y asentado en una estética de denuncia prácticamente abierta allá lejos. En ese 1900 por Rafael Barret, una estética realmente que influye mucho en la Argentina, al mismo Horacio Quiroga, la preocupación de Rafael Barret sobre la explotación del hombre, la realidad en las selvas y plantaciones. Este fue un tema importante para el cine argentino y mucho de ello estuvo inspirado en la compilación de artículos publicados en 1909 bajo el título Lo que son los yerbales y otros, justamente de Rafael Barret. El mismo Roa define sus cuentos en 1955 en una carta a Tomás Eloy Martínez como literatura militante. Augusto Roabastos comprendió desde el principio que el cine podía contar una historia y a escasos 50 años del descubrimiento del cinematógrafo y poco más de 10 años del advenimiento del cine sonoro 1929, fechas emblemáticas para la comprensión de un modo de ver que incorpora al movimiento, Augusto Roabastos escribe sus primeros guiones para el cine. Entre 1956 y 1974 Roa escribe 15 guiones, algunos en colaboración con Tomás Eloy Martínez. En el libro publicado por Rafael Perón y Ediciones Mis reflexiones sobre el guión, Roa señala que cuando viajó para instalarse en Francia para hacerse cargo en Toulouse de la Cátedra de Literatura Latinoamericana en 1976, había dejado una docena de libros no filmados hasta hoy perdidos, así como se perdieron los apuntes de sus clases acerca del guión en la Universidad de La Plata. Dice Roa, había en el lote abandonado en Buenos Aires varios libros, guiones y sinopsis de adaptaciones de obras literarias. Todos ellos me llevaron años de investigación y de laboriosos trabajos de puesta en escena porque me gustaba ver sobre el papel la película futura proyectada en todos los detalles, al menos tal cual lo imaginaba yo. Además de tales libros de cine quedaron a sí mismo librados a su suerte grandes cuadernos con ideas concebidas directamente para el cine, bibliografías y anotaciones críticas donde todos mis trabajos teóricos y prácticos como profesor de guión de la Universidad de La Plata quedaron. Dice Roa, con el dinero que me pagaron por la adaptación de Hijo de Hombre empecé a comprarme los indispensables artilugios de estudio. Tenía en mi gabinete de trabajo una moviola vieja comprada en los estudios de la Sono Films. En esa moviola artilugio de montaje estudiaba como a la lupa fotograma por fotograma. Así películas de los grandes del cine veía y ensayaba los principios de montaje que es uno de los procedimientos más creativos y difíciles en la elaboración de un film. Dice, había logrado adquirir copias de los fragmentos de cine de los principales clásicos rusos, inglés, franceses y norteamericanos y me sentía particularmente orgulloso de una copia entera del ciudadano comprado a una cinemateca. Además de algunas producciones, a partir de 1965 y con el advenimiento en el Paraguay de otro sistema audiovisual, la televisión, Paraguay y su cine se desvanecen sus contenidos cinematográficos ya que tampoco el cine en el Paraguay fue utilizado por la dictadura como propaganda política. En el 65 llega la TV al Paraguay y un nuevo sistema. En 1966, un año después, Augusto Roabastos estaba siendo docente de cine en la Universidad de La Plata, los materiales que no tenemos. Por los años 70, la Universidad Católica de Asunción, Paraguay abre la carrera de medios modernos y se realizan cortometrajes de los que muchos no se conocen registros. Sin embargo, surge un grupo cinearte experimental que casi clandestinamente realiza cortos. Además, hay dirigidos por Carlos Zaguer donde se destaca el mediometraje El Pueblo que data del 69. El director Zaguer viaja numerosas veces a Buenos Aires, se encuentra con Augusto Roabastos y en una ocasión con él mismo y Asunción Flores y muestra el pueblo. Sin embargo, la película no pudo ser exhibida en el Paraguay por causa de la dictadura. Así, la obra de Carlos Zaguer, El Pueblo, queda como muchas otras que años después podrían ser vistas, sin embargo, no aún popularizadas. Dice el mismo Roa, disponía a sí mismo de una venerable cámara a reflex, que se comió todos mis ahorros. Con ella, hacía mis ensayos con respecto al secreto de las tomas, de las angulaciones, de las luces y de la utilización del tiempo y del espacio cinematográfico en las tomas. Desde un close-up a las innumerables posibilidades de la profundidad de campo, inauguradas por Orson Welles, la gramática del cine no puede aprenderse de otra manera. Roa reconoce que el guión nació del cine. Augusto Roa Bastos reconoce que si un artista está ubicado en la sociedad en que vive, si tiene realmente algo que decir y lo dice en los términos propios de la creación artística, culto o popular, su obra está comprometida a fondo con el destino de esa sociedad y lo que llamamos burdamente compromiso, mensaje o testimonio, no será otra cosa que la autenticidad de la obra de arte en sí, madurada y decantada. Roa predijo, al enunciar la Escuela de Cinematografía Paraguaya, la emergencia del INAP, el Instituto del Audiovisual del Paraguay, que hace una semana solamente empezó a funcionar. El INAP tendrá como tarea proyectar las políticas audiovisuales. Recordamos por eso que en Pancha y Elisa, obra escrita por Roa alrededor de 1980 en la sinopsis y escritura del argumento, él señala que el tema no debe ser de riguroso carácter histórico y destaca así el carácter antihistórico de la obra, que está pensada para su desarrollo y adaptación en tres versiones, ópera lírica, pieza de teatro o, qué gran sorpresa, también película cinematográfica, que él señala versión en vídeo de miniserie. Como ideas básicas, Roa habla del héroe transformado en antihéroe, el poder limitado por la relatividad de la historia, posiciones ambivalentes y el deseo claro de establecer un diálogo que en sí es muy posible con el tiempo. Roa propone líneas vanguardistas, no tradicionales, tanto para la concepción estética como para el desarrollo de personajes históricos a partir de la complejidad del análisis, hurgando en fuentes silenciadas y desconocidas para el Paraguay. A aquella pregunta inicial de la generación de 1900, ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? Hoy ensayamos, a la luz del maestro Roa Bastos, respuestas posibles al reconocer los mapas culturales que como país hemos atravesado y que nos aporta señales para la comprensión histórica identitaria, así como para la revisión permanente del pasado. La trayectoria visual, literaria y audiovisual de Augusto Roa Bastos alimentó y afinó una voz y una mirada que hoy y siempre el Paraguay ha buscado aún sin saberlo. A pesar de contar con importantes acervos como los de José Luis de Tone, Milda Ribarola, Javier Lluvi, Manuel Cuenca, Alejandra Peña, Hugo Gamarra, Ray Armele y otros coleccionistas y historiadores que se han encargado de compilar y resguardar nuestra memoria, nada ha hecho aún el Paraguay y sus autoridades para difundir, estudiar y revisar este pasado visual y audiovisual que tanto nos enriquecería nuestra comprensión. Las fotos y películas de la guerra del 70 y de la guerra del Chaco que el Paraguay no pudo ver, Roa ha mostrado en guiones de ficción, así como ha permitido naturalizar la naturaleza del hablar en el Paraguay, estableciendo diálogos a partir de la sintaxis propia del Paraguay, el español guaraní hablado. El mapa cultural y audiovisual del gran escritor revela líneas identitarias, paisajes que el Paraguay busca afanosamente, reconociendo hoy la preclaridad de Roa al posicionar la literatura y el cine del Paraguay en el universo de posibilidades expresivas abiertas y en crecimiento permanente a nuevas tecnologías, avanzadas plataformas, plurales miradas, como manifiesta él mismo en las reflexiones sobre el guión, el libro antes mencionado. Así como el escritor alimentó y expresó claramente el deseo de sumarse a este presente hoy agural y nos dice en aquel libro, como viejo hombre de cine, al mismo tiempo que como narrador, alimento la ilusión de aportar mi antiguo y modesto oficio de guionista en la futura escuela de cinematografía del Paraguay. Todavía estoy aquí, recordó Tomás Eloy Martínez, que le dijo la última vez a Augusto Roabastos cuando hablaron por teléfono. Y Tomás Eloy Martínez afirma, como si supiera que siempre estuvo aquí, en este y en todos los mundos, paraguayo y argentino a la vez, hasta la muerte, como si supiera que nunca lo dejaríamos ir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.